Hola amigos de Poema Diario, vamos a continuar en Croacia con un poeta que es el más viejo de todos los que he nombrado hasta ahora, Dragutin Tadyanovic, con su feliz vida de 101 años. Aquí lo vemos en su cumpleaños número 100, cuando cumplió un siglo. Este poeta croata nació el 4 de noviembre de 1905 en Ratiusje, Croacia, y falleció el 27 de junio de 2007 en Zagreb, Croacia, con 101 años. Dragutin Tadyanovic. Nació en el pueblo de Ratiusje, como dije, en la región de Eslabonia. Publicó su primer poema en 1922, con 17 años. Se licenció en Literatura y Filosofía en la Universidad de Zagreb en 1937. Trabajó como lector del periódico oficial Narodnie Novine, en 1935 a 1940. Dio clases en la Academia de Artes de Zagreb, del 39 al 45, coincidiendo con la Segunda Guerra. Felizmente pudo salvarse, gracias a los claustros de la ferocidad de la guerra. Más tarde trabajó en las editoriales Zora y Vatsky, Plenici y en Matica. Se incorporó al Instituto Literario de la Academia Croata de Ciencias y Artes, de la que fue director en 1953 y trabajó allí hasta su jubilación en 1973, sus últimos 20 años de trabajo profesional. Fue presidente de la Sociedad de Escritores Croata en 1964 al 65 y también se convirtió en académico de la Academia Croata. Sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas y se publicaron más de 500 poemas en una veintena de colecciones de Dragutin Tadyanovic. Un gran número de sus poesías fueron editadas muchas veces, entre ellas, Flautillas de Plata, 19 ediciones con 200.000 ejemplares. La colección Anillo fue publicada en cinco ediciones. Sus obras escogidas también en tres ediciones. Además de poesía, Tadyanovic escribió prosa autobiográfica y prosa crítico-ensayística. Fue también traductor del alemán, del checo y del esloveno. Fue miembro honorífico en su larguísima vida de muchas sociedades literarias y culturales. También fue propuesto para el Nobel de Literatura. Fue coronado con la corona de olivo de los poetas. En el que así se convirtió en el poeta Oliviatus Croacia. En la manifestación poética Selka en la isla de Brás en 2001. Por supuesto, fue uno de los escritores más longevos de la historia de Croacia. Vamos a leer un poema de Dragutin Tajanovic, traducido por la profesora Selka Lovrensic. La profesora Selka Lovrensic, hispanista, traductora, publicista, formada en la Universidad de Zagreb, se ha destacado como excelente conocedora de obras literarias de escritores del mundo hispanoamericano también. Y de origen croata, todos los emigrantes croatas que hay por América. Ha viajado a Chile. La tenemos aquí en unas reuniones. Dictó cátedra de literatura hispanoamericana en la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México. Permaneció en Chile también desde el 95 hasta el 2000, donde dio clases de idioma y cultura croata en Punta Arenas, y fue segunda secretaria agregada cultural de la Embajada de la República de Croacia en Santiago. Actualmente trabaja en la Asociación de Escritores Croatas en Zagreb como directora de la colección de la Croacia Extranjera, que se ocupa de coleccionar obras publicadas por croatas fuera de las fronteras de su país. De la profesora Celica Lovrensic vamos a disfrutar de una traducción de su paisano, Dragutin Tadyanovich, nuestro longevo poeta. El título del poema dice Los lirios en el campo Y el poema dice así Con paso silencioso me acerco a los lirios En el campo, quebrado, acaricio sus cabezas Ellos se mueven al viento lentamente, lentamente Como si rogaran al dios de los cielos Se inclinan y golpean con la mano sus verdes pechos Mis ovejas pastan en el campo Mansas Entre las plantas jóvenes El cordero se extraña con el lirio Tan blanco que es Las blancas nubes viajan por el cielo Mis ovejas están tristes Y con tristeza pastan ¿Dónde está ella? La que les musitaba melodiosamente Blanca, tierna, cariñosa Ah, ella ya no está No está, Lelia Dragutin Tadyanovich Gracias por tu larguísima vida dedicada a la poesía Un minuto de poesía cada día Puede cambiarnos la forma de ver las cosas Hasta los lirios del campo, ¿verdad? Gracias amigos por ver este programa Hasta pronto